pero que se encuentren bien bienvenidos otra vez a la asignatura de ortografía 2 estamos ya en nuestra semana 2 nuestra segunda clase y en esta vamos a trabajar o vamos a continuar trabajando con el uso de los fonemas los cuales estos son las c la z la s x la y la y o la y la doble l m n y esos son los fonemas que vamos a trabajar en esta mañana esperando en dios que todas se encuentren bien y siga llenando las bendiciones a cada una de ustedes vamos entonces a conocer que nos trae la semana número 2 en nuestra plataforma aquí tenemos entonces el contenido a trabajar como siempre los recursos de aprendizaje los cuales se van a encontrar los vídeos de las explicaciones de cada uno de estos fonemas y también los vídeos de los ejercicios ustedes lo tienen ahí disponible siempre en cada una de estas semanas que vamos a ver y hemos visto siempre lo recuerdo por si alguien de ustedes desea ver cada uno de esos vídeos que tienen las explicaciones aquí jóvenes tenemos las tareas o la tarea que sería en esta ocasión la tarea del manual de ortografía el cual miren ahí están las páginas 61 62 luego pasa a la página 70 71 72 75 76 y 80 miren bien las páginas que van a realizar recuerden que pueden imprimir la esas páginas y pueden realizar dichas dichos ejercicios o pueden transcribirlo en su cuaderno como ustedes se le haga más fácil más fácil recuerden también que no se aceptan que hagan los ejercicios de forma digital tienen que realizarlo de forma manuscrita entonces aquí en el manual como estamos presentando primero vamos a trabajar con los significados de hay ahí y hay esas son las tres palabras que vamos a comenzar a trabajar en esta tarea de la página 61 cada una de ellas se escribe diferente y tiene diferente significado y diferentes sonidos entonces ahí y hay que es de queja de dolor de intervención exclamación entre otras la primera es la forma de y personal del verbo haber hay niños en el parque hay mucha agua en ese río bien ese es del verbo haber ahí indica un lugar un lugar muy cercano ahí está mi celular ahí está mis gafas bien ese es el que indica lugar y el otro hay de una queja de un dolor de un suspiro suspiro alegría y siempre está acompañado de los signos de exclamación entonces acá abajo ustedes van a completar con cada una de esas palabras este ejercicio este ejercicio aquí se repite ese es un pequeño error del libro por ende simplemente te va a repetir esa palabra no hay derecho así mismo se escribe la primera por ejemplo aquí no hay aquí no hay nadie del verbo haber están ahí bien ese es el de lugar el último y así usted lo van completando luego vienen otra vez luego vienen otra vez las palabras homófonas que trabajamos la semana pasada ya conocemos el término de las palabras homófonas y aquí tenemos varias hecho y hecho y cada una tiene sus significados hablando y hablando hablando de hablar y hablando de se ablandar y así continuamos llenando las palabras homófonas en la página 62 en la 62 más abajo comenzamos a completar con la el fonema h bien continuamos ahora con el fonema h recuerden que acá por ejemplo higiene va con h orfelinato que no va con h ustedes le ponen un guión bien y así sucesivamente oler por ejemplo también que no tiene h ustedes van a poner un guión así que no lo dejen en blanco seguimos luego vienen las teorías de los fonemas que vamos a trabajar y en la página vamos a ver ahora es la otra tarea de esta semana vamos a ver la página 70 vamos a completar con s o c cada una de estas palabras que ustedes ven ahí s o c luego viene otro otro otras palabras que van a completar con s c o z cada una de esas que ustedes ven ahí luego viene completar con s o con x seguimos en el siguiente van a completar con sion o sion con c o s con sesión exclamación revisión inspiración diversión sensación decepción etcétera usted va a completar estas con sion o sion con c o s luego viene con doble c o x conexión protección crucifixión destrucción reflexión inyección aflicción pero esta es con doble c y con x luego otra vez completamos oraciones con las palabras homófonas sierra sierra casa casa reces reces ya como le dije conocemos el concepto de lo que son las palabras homófonas y recuerden que cada uno de sus significados se encuentran ahí si usted por ejemplo quiere saber qué significa sierra la misma el mismo manual te indica qué significa sierra seguimos continuamos ahí con las palabras homófonas ustedes van a ir realizando oraciones luego seguimos con la siguiente página esa fue hasta la página 72 luego viene ahora la página 75 aquí vamos a completar con y o con y bate y ají wey y wey soy muy voy ahí hay con y o con y la otra con doble l o con y estribillo estribillo llama yegua inyectar raicilla llanero fallido yema llevar llover adyacente y así sucesivamente la 76 vamos a continuar completando con y o doble l se le fue la olla por ese hoyo cuando la señora se cayó todo el mundo se cayó los días de mayo no han sido muy lluviosos haremos un viaje por el mar en yate y en yola vienen ahora las palabras homófonas otra vez y por último en la página página 80 y ahí termina la tarea en la página 80 ustedes van a escoger cinco palabras presentadas y redacta oraciones con ella o sea de esta palabra de esta palabra que ustedes ven aquí de amplia tu léxico de esas palabras usted van a realizar oraciones con cinco de ellas la que usted quiera y la realiza acá en esta en esta parte y por último vamos a trabajar con la r y doble r la r y r están r y r ayúdame a desenrollar este lío esa es una r una r que se coloca ahí los algarrobos también sueñan aquí se colocan doble r vamos a explicar eso más adelante cuando lleva r y cuando lleva r bien hasta ahí entonces la tarea de la semana número 2 y obviamente las tareas de los fonemas para confirmar recuerden que esta tarea tiene un tiempo un tiempo límite que lo vamos a ver recordando que tiene 21 días para realizar dicha tarea hasta el sábado sábado 28 de noviembre tienen para realizar dicha tarea así que nada espero que la puedan realizar y espero que hayan entendido estos términos o lo que van a realizar en dicha tarea si hay alguna pregunta vamos a leerla o vamos a escucharla para poder aclarar cada una de las dudas que ustedes tengan luego pasaremos a comenzar a la parte teórica y práctica de esta mañana pero para bien entonces continuando con esta teoría del uso de los fonemas deben de aprender los primeros jóvenes que debemos de mencionar esta palabra está lo que esta letra no es de que se de casa es c bien c y ya aquí tenemos la z aquí esto de que ese de esa ese de sapo no eso es ese y listo y la otra es la equis cada uno de ellos cada uno de estos fonemas tiene un nombre uno o una una pronunciación aquí la seta en este país se pronuncia igual que la que la s igualita suenan ambas tenemos como siempre hay algunas reglas que debemos de ir aprendiendo la aprendiendo de cada uno de estos fonemas son bastante bastante reglas que hay que leer de cada una de ellas igual tenemos reglas para la z ahí están están presentando tenemos también reglas para la para la s muy movida ella sabe bailar mucho ahí está la s también cada una de sus reglas que hay que leerla pero recuerden que yo le había dicho que si leemos mucho muchos libros mucho periódico y eso que se van aprendiendo cada una de estas palabras de los fonemas o si usted quiere también puede ir leyendo cada una de las reglas bien entonces vamos con los ejercicios directamente que ustedes deben de completar aquí en los ejercicios a completar tenemos los siguientes entonces ustedes van a poner ese o x según corresponda vamos a ver comenzamos a completar como la semana pasada bien completando asfixia tenemos que con x como han colocado algunos de ustedes exterior con x también el y seguir con x excelencia con x espectadores con ese seguimos seguimos no sé si han escrito anexión vamos a ver con x estrategia con ese adolescente vamos a ver adolescente fáciles con ese la hemos visto muchísimas veces seguimos con la número 9 que es con x y también la número 10 es con x exceder exigir exigir entonces con léxico ya lo escribieron es soltar espontáneo que es con s esplendoroso que es con s ex experimento que es con x extraer exacto que con x también exhibición que con x sintasis que con x y síntesis que es con s bien ahí tenemos las primeras palabras con s o x recuerden que estas estos ejercicios ustedes lo van a encontrar en su manual recuerden que lo van a encontrar en su manual luego en el manual ustedes van a completar ahora con xión o xión con c o s por ejemplo con sesión con sesión sería con ese con sesión exclamación que sería con c exclamación revisión quien me dice seguimos con revisión por ejemplo es con ese inspiración que es con c diversión que la conocemos es con ese sensación es con c decisión que también la conocemos que con ese decisión también es con ese y posición que sería con c y ahí tenemos las 10 palabras que ustedes van a completar en su forma y sería función y sión y esta es con c o s entonces vamos a continuar con la siguiente para seguir avanzando con esta con esta asignatura y con estas asignaciones ahora vamos a trabajar con i con y doble l y r primero con la y la y al final de algunas palabras siempre lleva tilde aquí tenemos por ejemplo las que se escriben con y tenemos diferentes reglas también las que con y tenemos las reglas ahí están las reglas de cada una de ellas la doble l tenemos la de la m n y r la de la m son pocas reglas igual la de la n que también son pocas reglas muy pocas realmente la r y doble r aquí tengo que explicarle algo el aire representa un sonido con dos intensidades vibrante múltiple y vibrante simple la múltiple el sonido es r y por ejemplo rosa radio rústico esa es la vibrante múltiple y la vibrante simple vamos a verla representa un solo sonido r por ejemplo careta morena viril y loro bien ese es el vibrante simple careta morena viril y loro que pasa con la r tenemos por ejemplo que se va a escribir con doble con doble r cuando está entre vocales pero si suena como vibrante r múltiple múltiple bien si suena como vibrante múltiple por ejemplo tenemos estas esta palabra careta careta está la r entre vocales pero es una vibrante simple por eso se va a colocar una sola r y suena como careta ahora si es una vibrante múltiple careta si se va a escribir entre vocales 2 r otro ejemplo morena es vibrante simple suena como vibrante simple está entre vocales pero si la mencionamos como vibrante múltiple diríamos morrena y no hay morrena es morena esto pasa cuando recuerden cuando recuerden está entre dos vocales se va a escribir doble r y cuando sea vibrante múltiple vamos a continuar luego continúan con la regla de la y y la ye aquí comenzamos con la y ye y doble l comiencen ahora con estas palabras bien entonces batei sería con ye ají con i con tilde voy con ye y wey también es con ye soy igual con ye muy con ye voy con ye ahí y ya lo conocemos ese también es con tilde hay del verbo haber ese es con ye estribillo con doble l llama de llamar es con doble l pero llama también hay una llama que sería el animal que también se escribe con ye bien entonces eso va a depender ahí de de que usted va a utilizar en llama se escribe con tanto con doble l de llamar y con ye referido al animal bien un animal que está en asia por ahí la llama yegua con ye y así sucesivamente van a ir completando cada una de estas palabras ahora vamos con la r o doble l que recuerden que tenemos que tener cuidado al momento de completarla por ejemplo desenrollar desenrollar suena como vibrante múltiple desenrollar pero no está dentro no está entre dos vocales por ende se va a escribir una sola r porque no está dentro de dos vocales si no está dentro de dos vocales si no está dentro de dos vocales si no está en una consonante y una vocal por ende se va a escribir una sola r aunque suena como vibrante múltiple desenrollar algas robos vamos a ver algas robos se escribe con doble r primero porque suena vibrante múltiple y está entre dos vocales pelis rojo ahí pelis rojo es con doble r porque está entre dos vocales y suena como una vibra vibrante múltiple vice rector vice rector también con doble r porque está entre dos vocales y suena vibrante múltiple aunque ustedes lo van a ver en varios escritos con una sola r pero es lo correcto como estamos viendo acá error esa ya también la conocemos ese con doble r enriquecer enriquecer jóvenes suena como vibrante múltiple pero no está entre vocales por ende se escribe una sola r bien acuérdense que hay que tomar en cuenta eso des rizado suena como vibrante múltiple suena como vibrante múltiple pero que pasa ahí con una sola r porque no está entre dos vocales corrección suena vibrante múltiple y está entre dos vocales por ende se escribe con doble r se escribe con doble r enriquecer se escribe con una sola r porque no está entre vocales aunque suena con vibrante múltiple y por último la siguiente para rayos no para rayos para rayos para rayos se escribe con doble r porque se está entre vocales está entre vocales muy bien y su vibrante múltiple y su vibrante múltiple y su vibración es vibración múltiple excelente excelente mis estimadas espero que hayan comprendido todas estas palabras recuerden que es con la lectura que aprenderemos todas estas palabras y normas de cada una de estas de estos fonemas que acabamos de observar bien jóvenes hemos concluido en el día de hoy con la asignatura de ortografía 2 hemos aprendido nuevos fonemas que debemos de poner en práctica con la lectura y escritura diaria para que podamos seguir aprendiendo cada una de estas palabras y nuevas palabras y reglas que viven saliendo en ortografía entonces nada dios mediante la próxima semana estaremos continuando con un nuevo tema también le va a interesar dios la siga protegiendo a cada uno de ustedes bendiciones y feliz saludo